Muy buenas noches de jueves, amigas y amigos de Facebook. Presento a ustedes, ahora, la síntesis biográfica de André García, modelo, actriz y conductora de programas de televisión y una de las primeras mujeres mexicanas en posar desnuda en publicaciones para adultos. Además, un video que como noticia menciona la desaparición desde diciembre del año 2017 de André García y esto debido, posiblemente, a su condición neurofuncional con esquizofrenia. Espero les resulte interesante. Hasta luego. André García está desaparecida. Ya la busca el FBI y el Ejército. Su padre, el veterano Andrés García, confirmó la preocupante noticia. Luego de que una publicación revelara que la hija de Andrés García, Andrea, está desaparecida, el actor finalmente confirmó la noticia y ya han pedido la ayuda de las autoridades para dar con su paradero. Fue la madre de la actriz, quien reportó que desde hace dos meses no ha podido localizarla, y aunque no mantienen una buena relación, ahora quiere verla porque a la también actriz María Fernanda le han diagnosticado cáncer. Por su parte, don Andrés reveló que están tan preocupados por su hija que tuvieron que recurrir al FBI al Ejército Mexicano para poder encontrarla en Estados Unidos o México. Sus últimas publicaciones fueron en diciembre de 2017. Es verdad que nadie sabe nada de ella, sé que su mamá ha buscado apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Andrea. En esta ocasión me ha hablado su mamá y hasta ayuda al FBI hemos pedido y aquí en México hemos buscado al Ejército, quien nos ha ayudado en ocasiones, reveló el actor a la publicación. Aunque se dijo preocupado, Andrés reveló que no es la primera vez que su hija se desaparece y deja de tener contacto con su familia. Mi hija tiene un carácter que de repente le gusta irse de la vida de su familia, porque creo que tiene otra familia en Estados Unidos y cuando se harta de estar aquí lo que hace es desaparecer de todos, y como padre me preocupo. Pero también tengo que entender que a veces no quiere estar cerca de nosotros, finalizó. Y les repito mi solicitud, si les gusta mi canal, por favor suscríbanse, otórguenme un me gusta, recomiendenlo, compártanlo, y si desean la biografía de Andrea García, envíenme la solicitud a mi correo. Con todo gusto se las enviaré de inmediato, sin ningún costo, en versión PDF. Muy amables por su atención. Saludos.